En el marco del Día Mundial del Turismo y bajo el lema Repensar el Turismo, todos debemos conocer de Yopal como destino turístico. Acompáñenos a ver qué tanto saben nuestros prestadores sobre el corazón del llano. Estamos en Canhues con... Con Sofía. José María González López. Don José es un representante del gremio de los taxistas. Mencióname, ¿qué es barbuquejo? El lacito que se pone acá en el sombrero para sostenerse. Como la correa de seguridad que usa el hombre llanero para que el sombrero no se le caiga. Para que el sombrero no se le caiga. Bueno, segunda pregunta. Mencióname, ¿dos atractivos turísticos que tú le recomiendas acá a los visitantes de Canhues? Puede ser, digamos, el mirador, la Virgen, muy reconocido desde hace tiempos. Otro puede ser el parque... la piscina Anacua, perdón. El garcero, vía Siribana y el mirador de la vista de Manare. Le damos un premio de parte del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal por ser un embajador del corazón del llano.